Hola amigos de YouTube, en esta ocasión te traigo la segunda parte del video que lleva el encabezado del nombre La Segunda Avenida Norte En el video anterior nos quedamos justo aquí Ahora pues vamos a hacer una izquierda aquí sobre la Avenida Independencia Y vamos a hacer un breve recorrido Recuerden que el video se mueve mucho pues la cámara va montada en la bicicleta Y pues las condiciones de las calles aquí en Santana pues no son muy buenas Y así pues esperamos que disfrutes el video, lo compartas Y por supuesto que no se salten también los anuncios Que son los patrocinadores que generalmente aparecen al principio de cada video O muchas veces cada dos minutos Así que no se hagan los loquitos Y esperamos su apoyo Y así que pues Compártanlo en sus redes sociales Y disfruten Y así que ya no se hagan los mismos Gracias por ver el video. 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 La Catedral. 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 La Catedral.